Hoy nos encontramos en la localidad de Santa Fe, en el Parque Las Cruces, en nuestra tercera jornada de revitalización y embellecimiento de espacio público. Hoy es una jornada muy especial porque adicional de trabajar de la mano con la comunidad en este parque, vamos a tener intervención en un escenario que hace parte de nuestro patrimonio histórico, en conjunto con el Instituto Distrital de Patrimonio Histórico de la Ciudad, y por supuesto en conjunto con la Secretaría de Gobierno también para nuestras zonas seguras. Entonces queremos invitar a la comunidad a que nos siga acompañando, a que sigan revitalizando los espacios cercanos a su casa, a que se lancen y nos acompañen también en nuestro programa Cuida Tu Lugar, nos envíen las fotografías y videos del parque, el andén, la fachada cerca a su casa, cómo la están cuidando y cómo están apadrinando esas zonas con el hashtag Por Mi Espacio Público. Y finalmente vamos a estar el próximo 28 de agosto en la localidad de Suba, en el Parque La Gaitana, trabajando en equipo con la comunidad para revitalizar y embellecer también este parque.